Tango de Buenos Aires. Tango de Buenos Aires. ¿Escuchó bien? Sí, escuché, escuché. Somos pebetas, somos como te vas. Estás de baile, ¿con quién? Con un pacán. Sí, esto que le importa. Tan bien vestida, hace el golpe. Te lo digo de verdad. Cómo he cambiado que ya ni me mirás. Y sin decir adiós, ya vas a enterarme. No te apresures, mientras para el auto tu vacancia te diré. Yo no le pregunté nada. ¿Dónde vas con Bancón de Manila? ¿Dónde vas con tan lindo disfrazer? Nada menos que a un baile lucoso. ¿Dónde cuesta la entrada? Y a tal que en progreso se has hecho. Bebeta la viola, te cambiaste por seda en el percal. Disfrazada de rica estás, papa. Lo mejor que yo vi en carnaval. Ahí tiene, uno a uno. No cante victoria antes de gloria. Bueno, parece que está con los tampones de punta la señorita. Campaña como el cotorro va quedando despoblado. Todo el lujo en las cantereras compadreando sin colchón. Y mira a este pobre mozo. Otra vez conmigo. Cómo ha perdido el estado. Amargado, pobre y flaco como perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza para el espejo. La crisis. Fuego de pileta y hubo que echarse a nadar. Solo vos te vas salvando. Porque pa' mí sos un sueño. Él no quiera Dios que nunca me vuelva a despertar. Mirelo de flaco. Sí. Que lo dije metafóricamente hablando. Che, madame, que parlás en francés. Y tirás ventolina dos manos. Que es que había copetín bien frappé. Y tenés y golo bien parado. Sos un biscuit de pestañas muy arqueada. Moneca brava, bien cotizada. Sos del trianón, del trianón de Villa Crespo. Milonguerita, juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gustos. Y veinte abriles que sos tiquero. Y muy repleto. Tu monedero. Pa' patinarlo de norte a sur. Te llaman todos. Moneca brava. Porque a los giles, marea sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no sopo guardar un cacho de amor y juventud. No se me haga la rantifusa ahora, ¿eh? Volvió una noche. ¿Quién? Lo esperaba. Había en sus ojos tanta ansiedad. Que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo un día, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez venderá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, 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 yo quise decirle. Bueno, ya está. Las horas que pasan ya no vuelven más. Y así tu cariño al mío enlazado es como un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Bueno, ya está, ya está. Díjelo acá, déjelo acá, déjelo acá. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Está celoso. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riqueza y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abrace en las paradas con gafillos milongueros, y que diga a los muchachos, es una buena mujer. ¡Bravo! ¡Grande! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!